¿Quién es Melis, la hermana y primera amiga del actor turco Keren Borsen? El lazo entre Keren Borsen y Melis transciende la sangre. Es un vínculo forjado en la complicidad y la admiración mutua. Mientras Keren Borsen ilumina las pantallas con su talento, Melis brilla en las páginas de revistas. Melis Borsen es más que la hermana del reconocido actor turco Keren Borsen. Es su confidente, su cómplice y su primera amiga. A pesar de que la fama de Keren Borsen brilla en el firmamento, del entretenimiento, la historia de Melis permanece en la sombra. Esperando ser descubierta los inicios de la hermana del galán, desde los escenarios de Puerto Estambul hasta los corazones de los fanáticos en Mero Baste el Corazón, Kerem ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Sin embargo, detrás de cada gran estrella hay un sistema solar de apoyo, y Melis es una parte fundamental de ese universo. Pero, ¿quién es Melis Borsen en este relato? Más que una mera espectadora, Melis es una fuerza creativa en su propio derecho. Nacida en 1984, ha cultivado su pasión por el arte y la fotografía. Posee un título en fotografía e historia del arte de la Universidad de Giorgia Cortona. Italia y ha perfeccionado sus habilidades en la Universidad de Columbia. Sin embargo, su conexión más íntima con el mundo del espectáculo radica en su colaboración con la productora de su hermano, Brave Born. Aquí Melis despliega su creatividad y visión, contribuyendo al éxito de proyectos que van más allá de la pantalla. Ella es el reflejo de una mujer multifacética, cuyo brillo propio ilumina el camino hacia una comprensión más profunda de la familia Borsen. En un mundo donde las luces de la fama a menudo eclipsan las historias personales, Melis brilla con una luz propia recordándonos de que detrás de cada gran actor hay una red de afecto y complicidad y, en su caso, esa red está tejida con hilos de creatividad y amor fraternal.